Ahora viene un sushi de hamburguesa para Elena y otro de salchicha. Y mira Elena, este es de gamba frita. Una especie de julel de mejor calidad. Uy, mira que buena pinta tiene este atún. Lástima que ya no puedo más. ¿Y esto qué es? Jotate, mira. Mira, aquí viene un mezcladillo de cosas hechas con el soplete y con un poco de mayonesa.